Hola, bienvenidos a un nuevo video. Soy Loraine de Creaciones Luz en mi Cocina y hoy les voy a preparar un ponche crema venezolano o un ponche casero venezolano. Esto es una bebida típica para la época navideña, hecha a base de huevo, leche condensada, licor y especias. Para preparar el ponche crema venezolano vamos a hacer una crema pastelera en licuadora. Para ello vamos a utilizar 2 cucharadas de maicena o 22 gramos, 3 yemas de huevo, 3 cucharadas de azúcar y medio litro de leche. La licuamos por 2 minutos, nos vamos a la hornilla y le agregamos el resto de los ingredientes. Agregamos la leche, las 3 yemas, el azúcar y las 2 cucharadas de maicena. Vamos a licuar esto por 2 minutos y la ponemos a fuego medio hasta que espese y hierva. Como lleva huevo es importante que la dejemos hervir. El origen de esta receta se desconoce, existen algunas variantes con flan, con maicena, que es la que les voy a hacer, con ron o miche claro. El miche claro es una bebida alcohólica de los andes venezolanos, es casera y cuando se hace con esta bebida se llama coloquialmente leche aburra. Esta bebida fue introducida al mercado a comienzos del siglo XX por Eliodoro González, quien ganó fama y premios internacionales en Europa. Es una marca muy conocida y reconocida internacionalmente como ponche crema. Esta bebida se hace y se deja reposar, mientras más días mejor, así se concentran los sabores del licor y las especias. Licuamos la mezcla por 2 minutos exactos. La vamos a llevar a fuego medio hasta que cuaje. Ustedes van a ver que va a espesar y la dejamos hervir. Una vez que hierve la apagamos. Una vez la tengamos en el fuego vamos a agregar un pedacito de una cáscara de limón, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, media ramita de canela y unos 5 o 6 clavitos de olor. Si a usted no le gusta la nuez moscada ni la canela, no se lo quiere agregar, no lo hace. Si le quiere agregar esencia de vainilla, también lo puede hacer. Pueden ver como empieza a agarrar cuerpo. Ya cuando empiece a hervir le bajamos el fuego. Al hervir le quitamos todas las especias, la canela, los clavitos, la cáscara de limón. Y la dejamos enfriar. Ya pasó una hora, la mezcla se enfrió totalmente. Le vamos a agregar una lata de leche condensada y tengo acá 200 ml de ron añejo. La crema pastelera la vamos a agregar a la cocadora. Lo vamos a licuar por unos 2 minutos y ya estamos listos. Agrega la leche condensada. Y le voy a agregar la mitad de este licor. Aquí le eché 100 ml. Lo voy a licuar. Voy a probarlo. A ver si le agrego más licor. Voy a agregarle otro poquito. 150 ml le agregué. Si ustedes quieren con más sabor al licor le pueden agregar hasta una taza. Lo licuamos por 2 minutos y ya está listo. Lo vamos a envasar. Yo tengo aquí una botella que venía un licor. La lavé bien y la voy a envasar aquí. Lo voy a dejar varios días. Igualito si quieren tomarlo de una vez es bueno que lo hagan con hielo. Y unos toquecitos de nuez moscada o canela como quieran. Esta bebida es como que fuese un ron pop mexicano. Con esta preparación podemos ver que salió un litro exacto. Hoy armamos nosotros la navidad. Ya armamos el nacimiento. Entonces nos cae bien un ponche crema. Este lo voy a tomar con hielo. Le agregué un poquito de nuez moscada. Y este está sin hielo. Los invito una vez más a que preparen esta bebida típica venezolana de las fiestas decembrinas. Y la disfruten en familia en esta navidad. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y me regalen un like. Si no te has suscrito te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Déjame tus comentarios. Con esto me ayudarás a continuar y mejorar cada día más. Gracias por verme. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.